A tan solo 20 minutos para comer, en la cocina se ultiman instrucciones y comandas. Todo tiene que ser perfecto porque el nivel es alto en esta cuarta semana del atún de Isla Cristina. Nosotros les facilitamos del atún, del atún rojo, pues les facilitamos un cuarto blanco, que es la parte más jugosa donde está la barriga, durante 30 kilos, 30 kilos de carne, totalmente de filete. Ellos lo despiezan en tarantelo, en descargamento, en cola, en pellejito y hacen por 5 o 6 platos cada uno de los restauradores. En total 5 cocineros que podrán preparar platos diferentes, partiendo de la misma batería prima. En esta muestra gastronómica van a estar presentes restauradores de prestigio de Andalucía y también de Madrid. Hoy le toca turno a Ángel León del restaurante Aponiente del puerto de Santa María, quien se considera un amante del atún. Cogemos desde lo que es las faceras, el galete, el mormo, contramormo, etc. O sea, tiene muchísimos sitios y sobre todo lo más importante del atún es como el cerdo ibérico, pues hasta los andares se comen, ¿no? Nos comemos todos. Entre fogones y con muchas dosis de imaginación y conocimiento, Ángel prepara platos de fusión como este, mientras Joaquín Felipe prepara sus piezas para mañana. Hombre, aquí venimos con humildad, venimos a colaborar. Para nosotros en Madrid es un orgullo poder venir a Huelva a contribuir un poco en la semana del atún y ponernos torranito de arena, ¿no? Lo importante es dar a conocer la valía del atún Almadrava Andaluz.